de México Libertario, pues muy buenas tardes amigos de México Libertario, nos encontramos en una emisión más de nuestro proyecto Encuentro Libertario, el cual tiene, bueno, pues por objeto acercar a expertos, gente muy reconocida a los temas de el momento y de la libertad en América Latina y en México. En esta ocasión, bueno, nosotros invitamos, dada la trascendencia del tema que vamos a tratar el día de hoy, invitamos a a un experto muy reconocido, algunos señalan que es el experto más reconocido, más más profundo en temas de seguridad hemisférica que que podemos encontrar. Se encuentra con nosotros Joseph, mire, Joseph, bueno, pues yo lo conozco desde hace bastante tiempo, desde cuando él estaba en la fundación Atlas junto con eh don Alex Chafuen, amigo mutuo, y y bueno, desde entonces esto hace aproximadamente, no sé, unos veinte años, este desde entonces, bueno, o sea, su su trayectoria ha venido desenvolviéndose y hasta llegar a ser precisamente uno de los expertos mundiales en materia de seguridad, un experto muy reconocido, él es además director director del centro para una sociedad segura y libre, y en tal sentido, lo invitamos pues para discutir un tema que ha venido adquiriendo creciente relevancia, que es la presencia del gobierno ruso y las redes rusas en América Latina y su impacto en países como México. En tal sentido, bueno, le damos la bienvenida a Joseph, Joseph, ¿cómo te encuentras? Gracias, Víctor, gracias por la invitación, gracias por la introducción, muy, muy, muy querido, saludos a todos los de México, un gran fuerte abrazo desde aquí en Estados Unidos, y bien, o sea, me encuentro bien y salvo y sano, que es lo que podemos esperar en estos momentos y este punto de la historia donde el mundo está muy peligrosa y de cierta forma inestable. Así es, Joseph. Bueno, nosotros invitamos, como te había comentado Joseph, por estas declaraciones del jefe del Comando Norte en relación a que, bueno, pues hay una una detección por parte del gobierno norteamericano de la presencia creciente de espías rusos en la ciudad de México, particularmente en la embajada rusa, que se encuentra aquí cerca en la en la colonia condesa. Bueno, quisiéramos antes que nada, bueno, pues entrar por lo básico. ¿Qué tan importante, Joseph, desde tu perspectiva, es la presencia rusa, este, y estas redes que que al parecer tienen muy desarrolladas en temas de apoyo a gobiernos de izquierda en en nuestra región? ¿Qué qué tan tan desenvuelto se encuentra este tema en nuestra región hemisférica? No, es muy importante. Mira, yo creo que en América Latina, a este punto, muchos ya han dado a conocer las redes y las alianzas que se han formado en el siglo XXI, el famoso socialismo del siglo XXI, representado por grupos como la Alianza Bolivariana, el Foro Sao Paulo, ahora grupo Puebla, y todos esos grupos, creo que por la mayoría de personas que lo han analizado, lo ven como algo orgánico de la región, como algo que surgió simplemente por la izquierda de Latinoamérica que decidió unirse, y no solamente la izquierda, pero la izquierda más radical y yendo más al lado del autoritario. Eso empieza con Cuba, hace una más que casi, más que medio siglo atrás, pero después en el siglo XXI empieza con Chávez en Venezuela, Ortega en Nicaragua, y llegamos, bueno, a prácticamente a AMLO en México, que hay mucha duda sobre su compromiso a la democracia en México. Pero lo que pasó por impercibido para muchos, no todos, pero para algunos, es de que detrás de esa marea rosa, como se llamaba en su momento, estaba siempre actores extradigionales, y entre ellos estaba Rusia. Rusia vio esta tendencia de, me me refiero a 20 años atrás, cuando América Latina se estaba yendo un poco a la izquierda, vio esa tendencia y decidió apoyarlo para que no solamente crezca, pero que la caracterización de esa izquierda ya no sea como una izquierda moderada o democrática, como hemos tenido en otros momentos en otros gobiernos en la región, pero sería una izquierda totalitaria, una izquierda que va a entrar por la democracia, pero instalar una dictadura, un poco como lo que están haciendo, lo que han hecho en Rusia, si hablaré, entra al poder en 2000 y prácticamente está apoderado hasta 2040, qué sé yo, qué año que ya fue elegido. Entonces, yo creo que Rusia ha tomado esta oportunidad por tres razones. Uno, por que sabían que, y creo que el mismo cálculo que ha hecho China, el mismo cálculo que ha hecho Irán, que tienen un obstáculo a sus proyectos hegemónicos y sus proyectos globales de cambiar el orden internacional y ese obstáculo es Estados Unidos. Entonces, para disminuir la desventaja geográfica que tienen con Estados Unidos, necesitan incrementar y tener una fuerte presencia en América Latina y eso es lo que han ido construyendo. La primera razón era disminuir esa desventaja que la Guerra Fría ha evidenciado, que no tienen la capacidad en esta región de lo que nosotros podemos tener en su propia región, como en Europa Central o Oeste o Asia Central. La otra razón es que América Latina tiene varios elementos, creo que Rusia quería aprovechar en los mercados. Uno es en el ámbito de armas. Rusia es uno de los más grandes exportadores de armas a nivel mundial y América Latina en ese momento estaba transicionando de fuerzas armadas que estaban, todavía mantenían un conocimiento de las viejas sistemas soviéticas y necesitaban una modernización. Algunos fueron para Estados Unidos y cambiaron esa doctrina de sus fuerzas armadas, pero muchos, Rusia entró muy rápido, especialmente después de 2000 y empezó a exportar armas de una grande cantidad, principalmente en Venezuela y Nicaragua. En Venezuela y Nicaragua, los sistemas de armamento que tienen sus fuerzas armadas es prácticamente completamente rusa, no solo las armas rusas, pero la doctrina rusa, estrategia rusa y por extensión lo que hemos visto en Venezuela es que cuando compras el armamento de Rusia no solamente estás comprando las armas, estás comprando la logística, el mantenimiento, la asesoría y prácticamente la estrategia que Rusia mantiene en estrategias de guerra. Entonces ahora, por eso empiezas a ver mucho más rusos llegando a estos países. Y el tercer razón, y esto es algo que es muy importante ahorita con lo que está pasando en la guerra con Ucrania, es que Rusia en los mercados tiene una posición geoeconómica favorable para este tipo de momentos, para conflictos y es que Rusia exporta alrededor de 30% de los fertilizantes a nivel mundial. Y los fertilizantes son muy importantes para el sector agrícola, para desarrollar cantidad de diferentes productos, comida, ganadero, urea y bueno, muchas cosas que se necesita, soya, para poder dar a comer a sus pueblos o a otros pueblos donde van a hacer comercio. Entonces Rusia entiende que tiene esta capacidad y creo que en este momento lo están utilizando para decir, de cierta forma chantallar a ciertos sectores de América Latina a decir que mí, si no vas a, si no nos vas a apoyar con nuestra invasión a Ucrania, entonces vamos a cortar la exportación de fertilizante o por lo menos tienes que denominar ese comercio de fertilizante en algo que no sea respaldado por el dólar americano. Entonces hay dimensiones que ellos han calculado mucho tiempo atrás incrementando su negocio de fertilizante en América Latina, especialmente con Brasil y eso creo que lo están cobrando hoy en día. Entonces hay todas estas razones que Rusia ha calculado para decir en pocas palabras que la invasión a Ucrania desde el momento día 1, 24 de febrero de este año, o puedes decir hasta antes cuando estaban movilizando sus tropas en la frontera, siempre contaban con que América Latina les iba a respaldar y esa red lo han construido bajo 20 años o más para asegurar que que sea así. Muy llamativo lo que nos comentas, Joseph, y bueno, esto también tiene que ver también con un apoyo electoral. Yo recuerdo este gran escándalo sobre Facebook, de cómo había influido en las elecciones norteamericanas, el poder ruso a través de Facebook. Y me parece que también recurrentemente se habla precisamente de estas presencias del gobierno ruso en apoyo a los gobiernos, a los candidatos de partidos de izquierda en América Latina. ¿Es cierto esta presencia también en el ámbito electoral político de estos actores? Sí, sí, mira, Rusia es una de sus fuertes, digamos, una de sus más grandes herramientas que tiene es la desinformación. O sea, ellos han dedicado mucho tiempo, dinero y esfuerzo a construir una capacidad de desinformar, tal vez el mejor del mundo, se puede decir. O sea, el nivel de recursos, no solo dinero, pero tiempo y talento que han dedicado a sus canales estatales, RT Español, Sputnik, TAS, y después formar alianzas con esas cadenas estatales con otras cadenas como Telesur y otros de países aliados, es construir un ecosistema, especialmente un ecosistema digital, mediática, donde pueden dar puntos propagandísticos de una forma muy amplia. RT Español hoy en día es tal vez entre los más grandes medios en América Latina. O sea, creo que dando rival con CNN Español, que es la más grande de la región. Y esa desinformación está combinado con sus actividades cibernéticas, sus actividades de subversión, de contrainteligencia, espionaje, donde tienen un matriz completa para hacer algo como engerencia electoral, ¿no? Y lo han hecho en varias ocasiones en Europa, en otras partes del mundo, en Estados Unidos en 2020, a mí, perdón, bueno, también creo que en 2016, pero el punto clave con entender la gerencia electoral de Rusia, y muchos se confunden esto, es que no es que prefieren un candidato al otro candidato, o que están necesariamente con la izquierda o la derecha. Lo que a Rusia le interesa es poner dudas sobre el proceso democrático. Ellos quieren que los ciudadanos pierdan la confianza en ese proceso, que empiezan a poner duda de que ese proceso es limpio, que ese proceso es justo, y que piensan que ese proceso no sirve. Entonces, lo que hacen, a vez, muchos casos, es apoyan a todo, cualquier candidato, pero insertan los mecanismos de un tipo de fraude para después salir desde afuera y acusar que el sistema está roto porque hay fraude, cuando ellos mismos pusieron el fraude en el mano de los políticos de ese país. Entonces, eso es lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos no es que Rusia prefería a Donald Trump en 2016, o prefería a Hillary Clinton, lo que querían realmente es que los americanos, estadounidenses, ya dejan de confiar en su sistema electoral, y creo que han tenido éxito, de cierta forma, el cierto porcentaje de la población empezó a desconfiar, y creo que ahorita esto está muy presente en Colombia. Colombia tiene unas elecciones muy importantes presidenciales el 29 de mayo, y creo que ya, yo acabo de regresar de Bogotá, estaba en Bogotá un mes más o menos, y en Bogotá ya hay incidencias de una actividad de Rusia mayor de lo que se estaba pensando. Hace unas semanas, ya casi un mes atrás ahora, arrestaron un ciudadano ruso que estaba lavando una enorme suma de dinero, estamos hablando de 145 millones de dólares, que estaba lavando mediante un sistema que llaman pitúfeo, que es prácticamente donde reclutas a colombianos y les haces apostar sobre deportes y usas ese mecanismo para lavar dinero. La cosa es que según la alegación, según la acusación, esto está ahorita con tribunales y fiscales en Colombia, pero según la acusación, que estos 145 millones de dólares que eran lavado mediante Colombia, no era solamente para actividades ilícitas de narcotráfico o cosas de la mafia rusa, que algo de ese dinero pudiese destinado el año anterior para pagar a los que estaban haciendo las manifestaciones y la violencia y vandalismo, lo que vimos en mayo del año anterior en Colombia, durante el paro nacional, y que posiblemente algo de ese dinero pudiera estar siendo utilizado para un tipo de injerencia en las elecciones que vienen en muy poco tiempo. Entonces, esto no está comprobado, está en manos de fiscales y tribunales, lo están investigando, pero les queda poco tiempo porque las elecciones vienen muy rápido en Colombia, pero sí cuadra dentro del modo de soparrenda y de lo que es Rusia y los tipos de actividades que hacen a nivel mundial. Ahora bien, Joseph, yo mencionaba hace unos momentos estas declaraciones del jefe del Comando Norte de Estados Unidos, quien hablaba de, bueno, de esta presencia de espías rusos en la embajada de la República Rusa en Ciudad de México. Es normal, Joseph, que las embajadas sean los centros de reclutamiento y de concentración de información de espionaje en los países. Entiendo que en otros países, Polonia, recientemente en Hungría se descubrió también una red muy elaborada alrededor de la embajada, pero es pensable que efectivamente es sistemático este uso de las embajadas rusas para, para labores de espionaje. Ok, es una buena pregunta y para los que no tienen tal vez conocimiento que en este mundo de inteligencia o espionaje, déjame ver si puedo tomar un tiempo para explicarlo. En el mundo, casi todas las embajadas de cualquier país tienen, a pesar de la función diplomática, económica, política, tienen una función de inteligencia también. O sea, casi en todas las embajadas de todos los países hay oficiales de inteligencia. A veces uno, dependiendo del tamaño de la embajada, puede ser dos, puede ser embajadas grandes como de Estados Unidos, puede ser un equipo, pero tienen oficiales o no oficial dedicado al campo de inteligencia. Pero hay como un acuerdo, digamos, entre países, como hay un acuerdo diplomático para tener representación en tu país y todos sabemos que cuando hay una embajada en terreno de un país, ese terreno de la embajada es considerado propiedad del país de donde provienen. En este caso, si Rusia tiene una embajada en Ciudad de México, el edificio, el lugar, el casa donde tienen su embajada es considerado propiedad de Rusia. Entonces, las autoridades y todo, no pueden entrar e investigar o hacer, no tienen dominio sobre esa propiedad. Pero eso es como, entre comillas, como un acuerdo de caballeros, ¿no? Que sabemos que hay un espionaje, sabemos que hay una inteligencia, una función de inteligencia entre cada país y se respeta a un cierto nivel. ¿Cuál es ese nivel? Ese nivel es cuando se acredita diplomáticos o funcionarios de inteligencia de un país, más o menos se sabe quién está entrando con esa función. Puede ser que el país no lo va a decir públicamente o lo va a denominar como, bueno, funcionario de inteligencia en sus páginas web, pero con la cancillería del país, en este caso México, se va a conocer que esta persona está haciendo esta función y se va a respetar esto. Lo que, el problema pasa cuando un país está engañando a otro país y está diciendo que no, solo tenemos tres funcionarios que están dedicados al campo de inteligencia en nuestra embajada y en realidad tienen 30. Entonces, eso ya están engañados. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, ponen una cobertura de un tipo de fachada que pueden tener un pretexto para poder estar en ese país. Puede ser negocios, puede ser comercio, puede ser cultura, intercambio cultural, puede ser académico, pero ponen algo que da un pretexto para que hay un incremento desde la presencia de sus funcionarios en el país, pero no lo compartan eso con el gobierno donde están, el país, el cancillería donde están operando. Entonces, la pregunta aquí, con lo que ha revelado el jefe de comando norte en su testimonio ante el Senado aquí en Estados Unidos, es si México sabe, si el gobierno de AMLO, de presidente López Obrador o de su canciller Ebrard, sabe que estos funcionarios de Rusia en México son espías, o si simplemente les agarró de sorpresa como agarró a muchos en conocer ese detalle, pero esto cuadra con mucho lo que está pasando en América Latina. Les repaso un poco la historia. En 2019, la historia reciente, en 2019, Venezuela, que te acuerdas que había un grande, bueno, crisis en Venezuela, bueno, todavía lo hay, pero en ese momento tomaba mucha atención de la región y el mundo, y en ese momento Rusia empieza a enviar una cantidad de funcionarios a Venezuela. Al mismo tiempo, algunos de sus funcionarios van a Nicaragua. Venezuela y Nicaragua y Cuba, pero yo creo que en este caso Venezuela y Nicaragua siempre han tenido una cerca relación con Rusia en el ámbito económico y militar. En este caso, eran personas que eran técnicamente, que estaban calificados como técnicamente asesores o técnicos para armamento ruso que estaba en esos países. Lo que pasa es que esos técnicos y asesores empezaron a construir redes, empezaron a reclutar nacionales, empezaron a hacer vías con lado comercial o lado cultural de los países. Por ejemplo, en Venezuela hay una universidad que se llama, creo que se llama Santa María, si no me equivoco, en Caracas, que es conocido para tener un epicentro de espionaje ruso en esa universidad y lo hace mediante un intercambio cultural. Eso fue reesforzado por estos, entre comillas, asesores y técnicos rusos que llegaban a esos países. Pero con el tiempo, vamos, 2009 a 2020, esa presencia empieza a extenderse a los países vecinos. En el caso de Nicaragua empieza a extenderse a México y en el caso de, bueno, México y Guatemala, y en el caso de Venezuela a Colombia. Entonces, en 2020 se ve un incremento de la presencia rusa en los países vecinos, Guatemala, México y Colombia. Y en el caso de Colombia, esto va creciendo muy rápido a pesar de la pandemia. Y al final del año de 2020, en diciembre de 2020, el presidente Duque, el gobierno de Colombia, por primera vez en la historia de relaciones diplomáticas entre Rusia y Colombia, expulga dos diplomáticos rusos de su embajada de Rusia en Bogotá por ser espías. Ahora uno diría, bueno, dos espías, ¿qué pasa? No, pero esto fue muy fuerte, un mensaje muy fuerte del gobierno de Colombia diciendo, sabemos que están aquí, sabemos que están haciendo algo, no sabemos exactamente, nos están mintiendo, nos están engañando, porque la cantería no tiene registrado toda esta gente, entonces les vamos a expulsar y eso puede construir fricción entre los dos países que ha extendido hasta la fecha de hoy. Eso es marco diferencia a lo que está pasando en México, donde no conozco que el gobierno mexicano ha reclamado, ha hecho una declaración, ha expulsado, o ha hecho ninguna acción de yo que yo conozco contra estos diplomáticos, entre comillas, que están llegando a su país. Entonces, eso me lleva a la pregunta, si López Obrador sabe de esto y si, o si simplemente lo está aceptando, o si es parte de este complot, si está ayudando a que Rusia incremente su presencia de una forma muy caliado o silencioso en México, porque en Colombia se sabe que por lo menos los colombianos, el gobierno de Colombia ha tratado de enfrentar esto, a lo mejor no lo están enfrentando de una forma efectiva, pero lo están poniendo en el dominio público, pero eso muestra también que Rusia ha podido crecer sus capacidades en la región durante sus últimos años. Bien, Joseph, mira, yo te platico muy brevemente lo siguiente en el caso de México. En el caso de México, bueno, la embajada rusa, por lo que yo sé, tiene 50 funcionarios, 49 en realidad, 50 funcionarios, que es el mayor centro diplomático de funcionarios en América Latina. No hay otro país que tenga tantos funcionarios, incluso a pesar de, por ejemplo, Brasil, que tiene una muy activa participación, intercambio económico con Rusia, al parecer el intercambio es varias veces mayor que el de México, la población rusa que vive en Brasil es infinitamente superior a la que existe en México, y y no se explicaría cómo Brasil tiene la mitad de funcionarios en relación a lo que tiene México, por ejemplo. En tal sentido, bueno, pues es una cuestión un poco rara, porque se concentran tantos, tantos funcionarios rusos, yo recuerdo incluso un paréntesis de anécdota, hace muchos años, cuando yo organizaba eventos en la Ciudad de México presenciales, y no había problema de pandemia, bueno, no seguía siempre un periodista ruso, yo a mí se me hacía muy típico, yo yo llamaba, me llamó mucho la atención, pero pues yo nunca sospeché absolutamente nada, pero era una presencia constante y obsesiva en todos nuestros eventos, este, y ya se me parecía parte del mobiliario de las de de los eventos, y bueno, trabajaba en la embajada, decía que era este parte de una de un medio informativo de la de la propia embajada, pero pues nunca vi cuando yo le pedí información o las notas, bueno, pues nunca me dio absolutamente nada. Esto pues me lleva a que efectivamente hay una presencia rusa de no sabemos de qué tipo, pero que se ha activado con la guerra de Ucrania. En el caso de de Morena, bueno, pues incluso se instaló a a los pocos días de la invasión un 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 grupo de apoyo de 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 amistad con Rusia, este que fue muy comentado y de manera este rechazado de forma muy viva por por la oposición en México. Desde tu perspectiva, quisiera preguntarte después de conocer estos estos datos, Josep, este cuál es el interés de Rusia en México, cuál tú consideras que pudiera ser ese interés, claro, la cercanía con Estados Unidos, pero cuál cuál crees que sea en la geopolíticamente lo lo apetecible que pueda ser una presencia, tener una presencia en México como la tiene. Sí, mira, yo voy a tratar de ir un poco más amplio para para tratar explicar y contestar la pregunta y explicar un poco lo la la parte geopolítica y donde Rusia cuadra. Yo creo que el primer punto para para entender es que hoy en día Rusia ya no trabaja solo, no es como la guerra fría donde la Unión Soviética era prácticamente la potencia, la otra potencia a nivel mundial y ellos hacían todos sus cálculos desde Moscú y después lo manejaban a nivel global. Hoy en día hay otros grupos, hay otras potencias igual que Rusia de potencias no convencionales, digamos, porque no son potencias en la forma clásica de economía o militar, pero sí tienen un nivel de control en su región y tal vez hasta en cierta forma en el mundo y que se han alineado para poder compartir capacidades y también empezar a construir dependencias en diferentes regiones. África ha sido un ejemplo de esto, yo creo que América Latina sería otro. Esos países son China y son Irán, esos son digamos los tres principales, ellos mismos se llaman la fuerza multipolar. Entonces muchas veces cuando miramos el incremento de la inteligencia o espionaje de Rusia, lo están combinando con sus aliados en la región y en América Latina también esto va con Cuba y con Venezuela también. Entonces hay que mirar la alianza por decir, eso es un punto primero que creo que hay que entender. El punto dos sería que si miramos esa alianza y cuál es su objetivo estratégico y por qué están aliados, a pesar de tener muchas diferencias a nivel cultural, idioma, historia, Rusia y China no deberían ser aliados y no fueron aliados en el siglo XX, pero hoy en día eso ha cambiado. Yo tenía razón que tiene el mismo propósito de cambiar el orden internacional. Entonces cuando decimos eso a veces suena como muy lejos o algo que, bueno, que puede ser una aspiración porque nunca va a llegar, pero es algo realmente muy práctico porque el orden internacional que surgió después de la segunda guerra mundial tiene diferentes pilares. Entre ellos tiene el comercio, entre ellos se tiene las comunicaciones, entre ellos tiene el sistema monetario y otras cosas que mantienen esas reglas que el orden internacional ha mantenido prácticamente después de la segunda guerra mundial. Rusia de cierta forma está buscando cambiar eso conjunto con estas alianzas y en los países de América Latina están buscando los puntos donde lo pueden cambiar. Puntos políticos, puntos económicos, puntos militares y puntos geográficos. Una cosa que Rusia especializa es en movimientos separatistas. Lo han montado en toda Europa. Bueno, famosamente conocemos la parte de la guerra de los Balkans, pero también muy reciente, muy actual, es lo que es el Donbass, de la región oriental de Ucrania, donde ahora Rusia está manejando las operaciones militares, pero esa parte de Ucrania siempre ha estado bajo amenaza por los grupos separatistas financiados, entrenados y apoyados por Rusia que existen en esa zona. Ese conocimiento de cómo construir conflicto bajo grupos separatistas para buscar estos puntos claves para cambiar la industria internacional es la tarea de Rusia, es su especialización. Entonces, lo que yo me prestaría atención, ahora yo no puedo decir exactamente qué están haciendo en México porque no conozco todos los detalles, pero lo que voy a decir de punto analítico es que yo, donde yo miraría son los grupos en México que están con un descontento de lo que, la forma en que México está siendo gobernado, movimientos en el sur, por ejemplo, en Chiapas, movimientos también que conozco que por la costa, por el Golfo de México, y otros tal vez que existen, que, Vector, tal vez tú conoces mejor que yo, que Rusia puede estar reviviendo para empezar conflictos internos en México que irían en contra ciertas narrativas de este Estados Unidos, que es su enemigo principal. Entonces, yo creo que hay que mirar eso. Yo creo que en el caso de Venezuela es lo que estamos viendo es evidente en ese aspecto. También está mirando grupos de choque en la frontera entre Colombia y Venezuela, en la frontera de Guyana y Venezuela, y después capacitarlos a ellos en nuevas técnicas de guerra híbrida. Entonces, yo miraría eso. Yo creo que eso es infraestructura crítica, sistema de comunicaciones, todas esas cosas cuadran dentro la tarea de Rusia y cómo ellos operan. La calidad de personas, de, you know, espías que están llegando es muy alto. De los casos que no son públicos, pero que un poco se conoce, que pude conocer en el caso de Colombia, estamos hablando de gente con alto nivel de conocimiento en el ámbito cibernético, que saben dominar ese ámbito, y no solamente cibernético como redes, pero cibernético de guerra, o sea, ámbito de guerra de cibernético. Entonces, yo miraría estos áreas, pero teniendo en cuenta que Rusia está ahí en México principalmente por destabilización, porque eso es su principal tarea y eso es lo que han hecho a nivel mundial. Ahora bien, Joseph, a mí me, por lo que me comentas y la presencia de, de, que podría ser que Rusia esté tratando de revivir o reactivar o activar algunos conflictos regionales en México, me viene a solamente una, una cuestión que me parece básica, y yo no sé si tú has estudiado esto, y es el vínculo de la inteligencia rusa o el gobierno, sus redes informativas con el crimen organizado, es decir, el narcotráfico, este, los grupos terroristas, que, que podrías tú decirnos de ese posible vínculo entre, entre estos grupos, este, paranormales y, 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 y el gobierno ruso. Mira, la mafia rusa es enorme, eh, eh, y se especializa en lavado, eh, especialmente lavado con criptomoneda y lavado con oro. Esas son las dos especializaciones que tienen en el mundo de crimen organizado transnacional. Ahora, la mafia rusa en, en Rusia, en, en su propio país, ah, depende de la sistema financiera de Rusia, que es manejado por su banco central, y, o, y los diferentes bancos estatales que tienen en ese país. Es muy parecido a lo de China también, la mafia china también es más o menos la misma. No, eso no significa que la mafia rusa es completamente, um, unido con el gobierno de Rusia. Hay, hay diferentes, diferencias, hay fricciones y, bueno, todo lo más que te puedes imaginar, pero hay una dependencia también, porque la mafia rusa no quiere estar en cien por ciento conflicto con el gobierno de Rusia, porque hay como un acuerdo, entre comillas, donde pueden utilizar el sistema financiero rusa para hacer sus transacciones sin mayor castigo. Ah, entonces, la mafia rusa, de cierta forma, lo podemos analizar como una herramienta del gobierno ruso para, ah, ocultar y tener una negación plausible sobre sus operaciones encubiertas que pueden tener un país. Lo que mencioné de Colombia, esto de Laval, estamos hablando de 145 millones de dólares, un grande sumo, eso por gran porcentaje podría ser operación de la mafia rusa para lavar dinero, para tener sus ganancias ilícitas de lo que uno maneja en ese mundo criminal. Pero la inteligencia rusa podría usar esa misma operación para encubrir pasos y transacciones financieras para otras actividades que no, que son ilícitas, pero no son en el mundo crimen organizado, son más en el mundo de operaciones encubiertas de destabilización. Entonces, esta relación de convivencia entre la mafia rusa y la inteligencia rusa está manejado de cierta forma, donde la inteligencia utiliza la mafia rusa para encubrir sus pasos y la mafia rusa depende de la inteligencia para que no los frena sus operaciones ilícitas que están manejando. Entonces, se conoce que la mafia rusa tiene fuerte conexión con los carteles de droga en México, específicamente el cartel Jalisco, ¿no? Nuevas generaciones. Entonces, esa conexión que tienen, podría ser, no voy a decir que es, porque no conozco, pero podría ser aprovechado por la inteligencia rusa, que como bien describiste, que hay un incremento en su país, para encubrir algunas cosas que a lo mejor quieren que las autoridades piensan que es una operación ilícita de la mafia, pero realmente detrás de eso puede haber una gerencia de la inteligencia rusa también en México. Bien, Joseph. Y al respecto, bueno, no lo tratamos específicamente, pero, ¿y Estados Unidos qué hace? Yo supongo que Estados Unidos debiera de estar preocupado y debe de hacer algo respecto a esta situación, más allá de declaraciones que pueden ser muy mediáticas, pero, pero ¿qué hace el gobierno norteamericano ante esta presencia de sus enemigos en su patio trasero, digámoslo así? Sí, bueno, yo creo que primero podemos, digamos, Víctor, una cosa que yo he dicho en varias, yo estoy aquí en Washington, en la capital, y he tenido cantidad, innumerables reuniones con funcionarios, con congresistas, con personas de poder aquí en mi país, y una cosa que es muy evidente, y para la gente que viaja a Washington creo que lo sabe muy bien, es que América Latina se ha quedado muy atrás en la política exterior de Estados Unidos durante los últimos 20 años, o tal vez hasta más, y en ese periodo, ese vacío está tío llenado, como estamos viendo y hablando actualmente, y parte de mi labor y tarea era ayudar a que nuestros políticos entiendan que eso tiene un costo, eso es algo que podía ser muy problemático para nosotros, y que si no atendemos a nuestro propio vecindario, nuestra región, que podía llegar a tener un problema mayor, y me acuerdo bien que los colegas del departamento de defensa me decían, y esto es en, digamos, años 2010, 2009, en pleno guerra contra el terrorismo internacional, de acuerdo, hay todo, ataques por todo lado, y hay alta presencia de Estados Unidos en el Medio Oriente, entonces me dicen, Joseph, tenemos dolores de cabeza en América Latina, lo estamos viendo, lo entendemos, pero tenemos migrañas en el Medio Oriente, que realmente son cosas que cada día parece que va a haber una alarma, y va a haber una bomba, y va a morir series de personas, pero yo les decía, recuerdo, que los dolores de cabeza se convierten en migrañas si no los atiendes, entonces, una migraña en el Medio Oriente es problemático, pero una migraña en América Latina puede ser fatal para Estados Unidos, porque es nuestro vecindario, y yo creo que de poco a poco se ha ido moviendo la línea, pero tal vez no al nivel suficiente, lo de Venezuela hacía alarmado a algunos, y llevó que hay un poco más foco en la región, pero no lo suficiente, y lo de Venezuela fue interesante, porque en el último gobierno, el gobierno de presidente Trump, había un esfuerzo de entender América Latina un poco más, específicamente por la crisis en Venezuela, pero lo que se evidenció con eso, que lo que se observó, era de que había una falta de conocimiento del gobierno en general sobre América Latina, y unas premisas equivocadas o antiguas, un diagnóstico errado, y eso nos llevó a para que las políticas y estrategias que se manejó para tratar de cambiar la situación en Venezuela, no funcionó, y por eso tenemos todavía Maduro ahí, más apoderado que nunca, y eso creo que extiende la región. Hoy en día, en 2022, la región está mucho más anti-estadoniense que lo que fue en 2019 o 2018, la región está yendo con un tilde a la izquierda, pero no es un tilde a la izquierda normal, como la izquierda que hubo en Costa Rica o en Chile en su momento, estamos hablando de una izquierda parecida a lo que hemos visto en los países autocráticos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que están implementando políticas que están polarizando sus países y construyendo conflictos, me refiero específicamente a lo que está pasando en Perú, lo que podría pasar en Honduras y Chile, y México, yo creo que México es interesante porque el presidente López Obrador, a pesar de él puede tener un nivel de popularidad por su retórica, lo que dice, lo que habla en televisión, al fin del día, si miras con mucho cuidado su política, su política es polarizante en el país de México y también de cierta forma está moviendo a México poco a poco lejos de Estados Unidos. Yo sé que firmamos un acuerdo internacional en comercio, pero en el ámbito de seguridad, hace muy poco, por ejemplo, el gobierno de México desmanteló una unidad de la DEA que era muy importante. Estamos hablando de una unidad especializada de la DEA que trabajaba con los autoridades de México para luchar contra los grandes carteles que están destrozando mucho de su país. Y esta es la misma unidad que agarró Chapo Guzmán, es la misma unidad que estaba agarrando muchos de los capos de droga y lo desmanteló. Y esto empieza en el año 2020 cuando aprueban un nuevo ley en el Congreso de México que prácticamente dice que si va a haber una cooperación de Estados Unidos con México, todo tiene que ser aprobado por los altos niveles del Ministerio de Seguridad que está trabajando directamente con el presidente. Y tú sabes que estas operaciones que son tan sensibles de la DEA o puede ser la FBI o la defensa con contrapartes de México, si tú empiezas a comunicar eso ampliamente a todo el gobierno de México, es más probable que esa operación se va a cerrar porque desafortunadamente hay mucha corrupción en todo lado, ¿no? Entonces yo creo que López Obrador ha hecho ciertos cálculos muy delicados, pero que está moviendo a México al órbito de los adversarios de Estados Unidos y poniendo barreras en la cooperación que pudiéramos tener los dos países. En pocas palabras lo que estoy diciendo es que nos está poniendo la tarea más difícil para que Estados Unidos tenga una habilidad de ayudar a México y estos, el resultado es más drogas están entrando a Estados Unidos y más homicidios están incrementando en México, porque eso es lo que pasa cuando los carteles empiezan a tomar más poder. Una última reflexión a esto, en mi país también tenemos nuestros propios problemas con injerencia rusa, con todas las mismas cosas que están pasando en México, también están pasando dentro de Estados Unidos y de cierta forma lo que yo veo a nivel mundial y en nuestros países y creo que yo diría en los democracias del mundo es que nos han insertado tanta subversión, desinformación, infiltración que han buscado palanques para dividir la sociedad, donde la sociedad está peleando uno contra otro por cualquier cantidad de diferentes temas culturales, económicas o lo que sea, y mientras nosotros nos estamos rompiendo de adentro, ellos están tomando agresiones en sus propios vecindarios, lo que está haciendo Rusia con Ucrania, lo que está haciendo Irán en Yemen y prácticamente todo Medio Oriente en Siria y lo que China está empezando a tratar de ser contra Taiwán y sus vecinos en la Asia Pacífico, porque lo que pasa es que la vieja estrategia de dividir y conquistar está en plena acción y yo creo que en este momento no es coincidencia que prácticamente en todo el mundo democrático hay divisiones internas que están exacerbados por diferencias o diferentes temas sociales que tienen larga historia, en el caso de Estados Unidos ese tema de racismo, en el caso de México podría ser otro tema, pero están exacerbando y Rusia es especialista en esto, esto es prácticamente lo que ellos hacen, buscan los sentimientos, buscan los descontentos, usan desinformación, infiltración, espionaje para agrandarlo y de cierta forma ese país empieza a distraerse de lo que el problema mayor que está pasando en el mundo, que es estos alianzas que están cambiando el orden internacional. Bien, Joseph, dos preguntas, estamos por finalizar nuestro programa, muchas gracias Joseph, yo quisiera hacerte dos preguntas finales. La primera, ¿hasta dónde crees entonces que esto va a llegar? Porque entiendo que básicamente el interés de de la presencia rusa es bueno alejar a Estados Unidos y entonces que América Latina este tenga una mayor necesidad del financiamiento, el apoyo, la ayuda, una relación privilegiada en el intercambio de 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 materias primas con Rusia, es así, ¿hasta dónde crees tú que vaya a llegar, al menos en el corto plazo, esta, estos objetivos de 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 Rusia en América Latina y hasta dónde pueden llegar? Mira, como como dije antes, yo creo que Rusia está trabajando dentro de esta alianza, entonces no solamente Rusia, yo miraría mucho China que tiene más poder económico en América Latina y en el mundo, miraría también Irán y algo que no se habla mucho en México, pero la presencia de Irán también ha incrementado en estos últimos años en en México, incluso desde su embajada, por ejemplo, embajador de Irán en México, actualmente era antes el embajador de Irán en Bolivia y y en Bolivia han hecho prácticamente Irán ha incrementado su presencia tan grande en Bolivia que controlan ciertos sectores de ese país, entonces yo creo que tenemos que mirar esta alianza en conjunta, porque están operando hoy en día en conjunto, por lo menos en América Latina, y a dónde nos quieren, quieren llevar o dónde van a querer llevar, a conflicto, es lo único que están haciendo, ellos se han preparado para un conflicto, están listos para un conflicto, pero el resto de nosotros no estamos, o sea, nosotros no queremos guerra, no queremos conflicto, no queremos problemas, estamos buscando evitarlo, estamos buscando salida de eso, pero ellos quieren este conflicto porque quieren cambiar el mundo, ellos ven al siglo XX como un accidente en la historia, que no les fue muy bien a ninguno de esos países, Rusia, Irán, China, y que ven que pueden corregir la historia en el siglo XXI, pero usando estas nuevas estrategias y herramientas de guerra, o sea, ellos, lo que sí les puedo dar crédito, es decir que Rusia, China, Irán, hoy en día saben más de la guerra que Estados Unidos, saben más cómo ganar guerras que Estados Unidos, pero el problema es que Estados Unidos no está buscando guerra, puede ser que Estados Unidos empezó el siglo con guerras en Irak y en Afganistán, con propósitos particulares sobre la lucha contra terrorismo, y lo que terminamos es saliendo de nuestros países, bueno, por lo menos en el caso de Afganistán, de una forma donde la situación puede estar hasta peor de lo que era cuando entramos, porque no entendimos realmente lo que estamos peleando. Entonces, yo creo que en esto lo que están buscando es meter un conflicto global en América Latina para poder llevar a América Latina a una región conflictivo y problemático para propios Estados Unidos, donde americanos, no solamente gobiernos de Estados Unidos, pero americanos van a tener dificultad de viajar, visitar y hacer intercambios con países que muchos de nosotros tenemos conexión a más allá de la parte formal, tenemos hasta, por ejemplo, tenemos hasta conexiones familiar, cultural, y tenemos una unión muy fuerte, buscando romper esa unión. Esto también va con el ámbito de poner más conflictos en las fronteras de los países, porque si puedes empezar a debilitar las fronteras, empiezas a debilitar la soberanía de ese estado, de esa nación, y por extensión, si quitas o si debilitas la soberanía del estado, nación, puedes debilitar la libertad de los individuos ciudadanos de ese estado. Y esto es un concepto que creo que muchos libertarios se confunden y creo que sería bueno que lo clarifican. El estado, nación, soberano, no es antistético al libertad individual. Más bien, la libertad individual depende de este estado, nación, para poder tener una representación a nivel mundial. Porque yo, por ejemplo, Joseph, con toda la libertad que puedo tener y ejercer económica, política en mi país, no hay mucho que yo pueda hacer como individuo contra planes de guerra hegemónicos de Rusia o China. Entonces, yo dependo del estado, nación, de mi país, donde pago impuestos y algo, para poder proteger mis libertades en mi país contra estas amenazas del exterior. Entonces, si puedes cazar el estado, nación, que es un concepto relativamente nuevo en la historia, que nació en 1648 con la paz de Westfalia, porque antes de eso no había este concepto del estado soberano. Entonces, si puedes cazar ese concepto de estado, nación, soberano, un estilo de nacionalismo cívico, no en eso es racismo, pero cívico, con libertad individual, porque es ese concepto que le da la habilidad que la libertad crezca en su país, es donde se puede luchar contra los planes de Rusia y sus aliados a nivel internacional. Porque lo que ellos quieren hacer es quitar esa soberanía del estado, nación, y por extensión, quitar las libertades de los individuos que van a estar controlados desde Moscú, Beijing o donde sea. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que está viniendo y tenemos que estar muy atento a esto. Yo creo que los libertarios tienen un papel muy importante porque tal vez es el sector de la población que entiende la libertad más que cualquier otro sector, pero tienen que también aprender sobre lo que es el estado soberano, estado-nación, y no pensar que ese concepto es en contra de la libertad en general, es para proteger y mantener la libertad de su país. Gracias, Josep. Pues mira, me robaste la segunda pregunta que era precisamente quería preguntarte sobre la presencia de China e Irán en América Latina, pero entonces yo te preguntaría, Josep, el creciente endurecimiento político en América Latina, lo vivimos día a día en México, por ejemplo, en donde el presidente ya habla de traidores a la patria, de enemigos del pueblo, que hay que matar al neoliberalismo y hay que fusilar a los traidores a la patria. Bueno, yo creo que es una de las grandes pérdidas que vamos a tener con esta presencia de estos grupos, porque no se trata solamente de una cuestión de geopolítica, de decir, bueno, pues hay que desplazar a Estados Unidos, quitas una potencia y pones a otra. En el caso, yo creo, de la presencia de Estados Unidos en México y en América Latina era muy beneficiosa para el clima de libertades cínicas y la importación de instituciones y estado de derechos y reglas, y en cambio, ahora con esta nueva gente que está introduciéndose, me parece que hay un una una perversión de la vida política, un endurecimiento, y una una corrupción creciente en en el trato entre ciudadanos y gobiernos. ¿Qué reflexión te lleva finalmente, yo sé, esta esta perversión de la vida institucional de América Latina, probablemente por la introducción de estos nuevos códigos y actores en nuestro juego democrático? Sí, yo yo creo que lo primero es que muchos de los ciudadanos de América Latina tienen que aprender sobre estos nuevos actores, porque pueden pensar que bueno, cuál es el problema que Rusia esté en México, Estados Unidos está en México, también también me imagino que tiene sus espías, o cuál es el problema con Irán y China, y yo creo que tienen que educarse de lo que ellos han hecho en su país, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos preocupación sobre esto? Porque si miras cómo han gobernado en China, en Rusia, en Irán, es completamente autocrático, es más que autocrático, es totalitario, donde no hay expresión de libertad en sus ciudadanos, o sea, hay un miedo completo, y hay como un paz de cierta forma, pero es un paz criminal, donde los criminales pueden imponer su voluntad, y los demás no pueden decir nada, y si no estás negociando o facilitando esa actividad criminal, prácticamente estás, en vez de ser protegido por la justicia, estás perseguido por la justicia, en donde las instituciones de sus países, instituciones gubernamentales de su país, son utilizadas para reprimir más que para proteger. Entonces, eso es, estamos hablando del campo de derechos humanos, de todo, entonces, eso es lo que estamos preocupados, eso es lo que estamos preocupados, que ese sistema de gobernanza, que ha fracasado realmente en sus países, pero lo quieren exportar a nivel mundial, y quieren que otros países adaptan eso, y obviamente en América Latina tenemos los ejemplos de Cuba y Venezuela y Nicaragua, pero esos países, esos regímenes no hayan podido mantener su poder si no hubiera habido por el apoyo del exterior de países como Rusia. Entonces, yo creo que eso es lo primero, tienen que educarse de eso, porque hay una marca de diferencia a nivel moral entre Estados Unidos y Rusia, o Estados Unidos y China, y puede ser que Estados Unidos no es perfecto, nosotros cometemos una cantidad de errores, y lo hemos hecho en la historia, hemos hecho muchos errores, la invasión de Irak en mi constitución fue un error, pero hay una grande diferencia cuando viajas a Estados Unidos y estás en Estados Unidos, y te das cuenta que realmente aquí, con todas nuestras deficiencias, hay un nivel de libertad, gente puede empezar sus negocios, puede hacer su propia vida sin tener una miedo total de que el gobierno te va a controlar cada aspecto de tu vida, entonces eso no existe, andá a St. Petersburg, andá a Rusia, o andá peor a Irán, y te darías cuenta, desde que llegas al aeropuerto, te darás cuenta que esto es una sociedad, esto es un terreno mucho más vigilado, controlado, y mucho menos libre que lo demás, eso es lo primero, lo segundo diría que, y tú bien lo dijiste Víctor, lo que Rusia, China y Irán, el problema que tienen con América Latina es que están conociendo la región, están ahí 30 años, digamos, o en caso de Rusia un poco más con la Unión Soviética, pero están conociendo la región, en cambio Estados Unidos, nosotros no es que tenemos que conocer la región, somos parte de lo mismo, somos americanos con mayúsculo A, y tenemos conexiones que hasta ni siquiera lo entendemos, te voy a dar un dato curioso, que yo participé, yo era parte de la infantería de marina de mi país, de Estados Unidos, y yo participé en la invasión de Irak, ahora he dicho que no creo que estaba de acuerdo con esa guerra, pero yo como marina no era mi decisión, había un conflicto y yo hice mi trabajo, en el primer año, en la invasión de Irak 2003, ¿cuál fue el tercer país con más muertas de sus ciudadanos nacionales en esa guerra? La primera obviamente Estados Unidos, la segunda fue Inglaterra, ¿cuál fue el tercer país con más muertes de guerra en ese conflicto? Y eso sorprende a muchos, pero fue México, y ¿por qué México, si no México no estaba, era parte, México como gobierno, como Estado, no era parte de la coalición que invadió a Irak, ¿por qué tantos mexicanos murieron? Porque la división de infantería de marina que era a cargo de las primeras operaciones de Operation Iraqi Freedom, era en California, en Camp Pendleton, la primera división de la infantería de marina de Estados Unidos, y como hay tantos mexicanos y americanos que son doble nacionalidad, o algunos que son residentes estadounidenses, pero nacidos en México, se contaba una muerte como la nacionalidad de México. Entonces, eso, un pequeño detalle, que había mexicanos, mexicanos de sangre, de nacimiento, que estaban dispuestos a luchar con estos Estados Unidos porque creían, y tal vez no les importaba lo de Irak, pero creían en ese experimento de que es el experimento de libertad que Estados Unidos ha podido aportar al mundo. Entonces, yo creo que esas conexiones que tenemos que son de cultura, de sangre, de religión, de familia, son muy fuertes. La única cosa que tenemos que hacer es esforzarlos. Tenemos que esforzarlos porque si lo abandonamos, si no lo prestamos atención, ahí es donde sí, China, Rusia, Irán, van a empezar a crecer y romper esa conexión. Pero les falta mucho y creo que nosotros tenemos esta ventaja. Yo espero que mis políticos de mi país, de Estados Unidos, empiecen a entender este punto y empiezan a esforzar nuestra relación con América Latina. Yo sé que vamos del movimiento libertario conservador de Estados Unidos va a ser un evento en México en septiembre y me parece muy importante este evento porque este evento podía llevar a impulsar un poco más la atención de los políticos de mi país a la relación con México, que es entre los más importantes que tenemos en el mundo. Pues ojalá no se pierda porque realmente la perversión que puede pasar en la vida política latinoamericana sería terrible, una regresión de muchos años, ojalá tus palabras que tan que conmovedoramente acabas de señalar, bueno, pues ayuden a entender a muchos ciudadanos lo que podemos perder precisamente este si seguimos mirando con indiferencia lo que lo que está pasando y la introducción de estos agentes en nuestros en nuestros territorios. Al respecto, bueno, nosotros los libertarios en México fuimos de los primeros grupos uno o dos días después de la invasión rusa en Ucrania que encabezamos una manifestación junto con Gloria Álvarez y la embajadora ucraniana, una una protesta en la embajada en la embajada rusa. Yo creo que los ciudadanos tenemos que involucrarnos y exigir este una mayor vigilancia de estos enemigos de la civilización y y cercanos a la barbarie, ¿no? Este pues yo te agradezco mucho, yo sé, realmente te quedo muy agradecido, me parece que bueno, ojalá esto ayude a entender a mucha gente estos momentos tan asiagos que todavía pueden ser todavía más complicados en el futuro. Yo te agradezco mucho a nombre de México Libertario, tus palabras y bueno, esperemos que que esto cómo evoluciona y te podríamos volver a contactar, Joseph, este si tú no los permites, pues para ver alguna evolución futura. Absolutamente, Víctor, también te quiero agradecer por todo el trabajo, nos conocemos un buen tiempo, como dijiste a principio, y he visto todo el trabajo que han hecho en México Libertario, en conjunto con Gloria, con otros, con Armando Regil y otros que conozco en México, y yo creo que de cierta forma el optimismo que yo puedo mantener y tengo sobre este conflicto, a pesar de que estamos viviendo momentos muy oscuros, es que sé que hay generaciones de personas que han sido formados, educados, por el esfuerzo de ti, Víctor, y muchos otros en su país, que eso todavía no se ha tocado, no hemos tocado realmente ese poder que hay, existe entre la conciencia de los diferentes pueblos en América Latina, y yo pienso que eso sí se va a levantar, tanto en mi país como en la suya, y espero que mantenemos este contacto y relación. Muchísimas gracias, Víctor, por todo lo que haces, y ha sido un placer y un gusto participar en su programa. Pues muchas gracias, Joseph, Joseph Dumilla estuvo con nosotros, amigos de México Libertario, y bueno, yo le agradezco mucho a Joseph sus palabras, y agradezco también la presencia de ustedes, amigos de México Libertario, en las actividades que semana a semana efectuamos, tanto en redes como presencialmente. Muchas gracias y que tengan un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!